Hola que tal y bienvenidos, aquí su amigo el BNR reportándose un día más para traerles un enfrentamiento de gran magnitud en la armería. Hoy dos titanes miden fuerzas para conocer al vencedor. Así es señores, estamos hablando del choque entre el nuevo fusil de asalto Oden vs el fusil Manowar. Ambos son los fusiles más poderosos dentro del juego, pero solo uno se llevará el título de campeón. Así que si deseas conocer al fusil más poderoso y no solo por su daño, quédate hasta el final de este video. Por cierto familia, les cuento que aún sigo dentro de este molesto shadow ban por parte de YouTube, así que por favor ayúdame a llegar a una meta de likes en este video. Y esa será solo de 2000 likes. Recuerda también dejar tu opinión en la parte de abajo, suscribirte si aún no lo estás y fíjate si tienes la campanita de notificaciones activada. Bueno amigos, habiendo dicho todo esto, comenzamos con el video, pero antes vamos con la pelotita. La llegada de la Oden causó gran revuelo entre la comunidad porque este fusil de asalto podía matarte de tan solo dos disparos. Pero claro, si estos te caían de pecho para arriba. Casi casi como una SKS pero automática. Una total locura. Y con esto vino en nuestra memoria el hombre de la guerra. O sea la Manowar, el fusil más poderoso hasta antes de la llegada de la Oden, ya que este causa un daño máximo de 37 en todo el cuerpo y 40 en cabeza. Y ese daño lo mantenía sin ningún accesorio que le diera alcance hasta los 20 metros. O sea, una salvajada. Con tres disparos te mandaba al cielo y fin. Y seguramente algunos más observadores me dirán en los comentarios. Eso es falso. El fusil más poderoso antes de la llegada de la Oden fue la M16 con un daño máximo en pecho y cabeza de 42 que lo puede mantener hasta los 20 metros. Hasta incluso en los 30 metros puede matarte de una sola ráfaga. Pero lástima que este fusil solo tenga buen daño en pecho y cabeza porque en las demás partes del cuerpo no le alcanza para matar con tres disparos a cualquier distancia. Pero como dije en líneas arriba estamos hablando de un fusil de disparo a ráfagas de tres proyectiles. Y por ese detalle yo prefiero no incluirlo en este versus y mejor enfrentarlo a la Swarfish en otro video. Deja tu like y comentario si les gustaría que les traiga este versus. Las otras armas bastante poderosas también que no entraron en este combate son la ASM-10, AK-47 y la DRH. Bueno pues volvamos al versus entre la Oden y la Manowar. Entre sus características principales vemos que la Manowar viene con su cargador base con tan solo 25 balas mientras que la Oden con tan solo 20 balas. Ambos fusiles tienen uno de los tiempos de recarga más terribles dentro de su categoría pero entre las dos la Manowar la hace más rápido llegando a casi los 3 segundos mientras que la Oden pasa los 3 segundos de tiempo de recarga. En cuanto a cadencia la Manowar gana nuevamente siendo la que dispara más proyectiles en menos tiempo pero no por mucho. Ambas al tener un gran alcance de tiro ocasiona que con cada disparo el arma se levante mucho y sea complicado de controlar pero entre ambas la que menos retroceso vertical tiene es la Oden. Mientras que la Manowar tiene un retroceso vertical bastante marcado. En cuanto a la dispersión de balas al apuntar ambas la tienen muy baja diría yo que empatan en este punto. En cuanto a su dispersión de disparos de cadera ambas son un desastre por igual así que no te recomiendo mucho hacer este tipo de disparo con estos fusiles a menos que estés jugando BR. Ahí si te podría servir. Cabe mencionar que la Oden causa un daño máximo de 57 en pecho, 72 en cabeza y 48 en el resto del cuerpo hasta los 10 metros. A los 20 metros causa un daño máximo de 54 en pecho, 67 en cabeza y 45 en todo el cuerpo. Por último a los 30 y 40 metros la Oden causa un daño máximo de 43 en pecho, 54 en cabeza y 36 en el resto del cuerpo. Esto quiere decir que sin ningún accesorio de daño o alcance la Oden puede matarte de 2 disparos hasta incluso los 40 metros. Siempre y claro seas lo suficientemente efectivo. Mientras que la Manowar mantiene su daño máximo hasta los 20 metros causando un daño de 37 en todo el cuerpo y 40 en cabeza. A los 30 y 40 metros causa un daño máximo de 30 en todo el cuerpo y en cabeza 33. Esto sin ningún accesorio, claro está. Lo cual nos termina por decir que solo podría ser una baja con solo 3 disparos hasta los 20 metros. De 30 en adelante necesitarás de 4 disparos como mínimo. Por último y la prueba definitiva vamos a medir el Time to Kill, el tiempo que le demora a cada una en realizar una baja. Y para ello necesitamos la ayuda del panel de datos del armero, a unas cuantas lechugas frías voluntarias y mi puntería. Para fines de efectividad al disparar voy a colocarme accesorios que me den solo control y precisión. Ya que todas las balas deben darle al enemigo para saber exactamente cuánto tardaré en eliminar un enemigo. También aclaro que solo pondré enemigos hasta los 20 metros ya que a más distancia mi precisión puede fallar. Y algunas balas se irían para afuera lo cual entorpecería este análisis. Bueno pues comencemos con la Manowar. Dispararemos al objetivo entre los 10 a 20 metros de distancia. Vemos que el tiempo que tarda en hacer la baja va entre los 0,233 segundos y los 0,267 segundos aproximadamente. Esto puede variar un poco pero no mucho en ese rango de distancia. Vamos ahora con la Ode. Dispararemos al objetivo entre los 10 a 20 metros. Intentaré darle entre pecho y cabeza. Comenzaremos. Vemos que el tiempo que tarda en hacer la baja va entre los 0,133 segundos y los 0,300 segundos aproximadamente. Esto podría variar si es que los disparos caen en el resto del cuerpo ya que a diferencia de la Manowar el daño de la Oden si varía según donde caiga el disparo al objetivo. Entonces habiendo hecho ya las pruebas de campo podemos definir que la Manowar es un poco más ligera y con más cadencia que la Oden y que eso le podría salir favorable pero en ciertos escenarios. Sin embargo alguien que piense utilizar fusiles tan pesados y potentes como la Oden o la Manowar no va a estar esperando tener una ventaja en nobilidad frente al enemigo sino más bien de daño y de alcance. Así que no creo que el factor velocidad sea relevante para estos fusiles. Ahora si nos fijamos en el factor Time to Kill aquí si tenemos un combate. La Oden puede matarte mucho más rápido que la Manowar. Inclusive solo te bastan 2 disparos en pecho o cabeza hasta los 20 metros para eso. Ya después de eso su daño baja pero igual te baja con 3 disparos en el cuerpo y solo con 2 en cabeza sin ningún accesorio. Además de eso la Oden es por ahora más fácil de controlar. Su factor negativo son sus 20 balas pero eso lo podrías aumentar ya en el armero. Igual las 25 balas de la Manowar quedan algo cortas si no eres tan preciso. Pero como siempre digo todo dependerá de la precisión de cada jugador. Así que mi veredicto final será dar como ganadora a la Oden. Es mucho más efectiva para lo que es. Un fusil poderoso para un modo de juego táctico e inteligente. Pero claro esta es solo mi humilde opinión. Lo importante aquí es lo que pienses tú al utilizarla. Así que déjame tu opinión en la parte de abajo que con gusto te leeré. Puedes apoyarme también yendo a mis directos todos los días por las tardes. Aquí abajo te dejo el enlace. Por último quiero recordarte que si este video fue de tu total agrado. No te olvides apoyarme con tu poderoso like. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video. Así que habiendo dicho todo esto. El Bene se despide con un balazo aniquilador. Chau chau. Por manquito no me matarás porque eres bien manquito. Yo te pego duro donde hay huesito. Y si no te mueres te doy un piquito. Por manquito. Eres un campeón todo mongolito. Cuando usas bazooka te matas solito. Yo creo que debes usar otro debito. Por manquito.